Génesis 12 Llamamiento de Abram Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abram como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abram 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abram y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda entre Bet-el al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abram partió de allí avanzando poco a poco hacia el Negev. Abram en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, Sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, Es su mujer. Entonces me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abram, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tomará y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abram y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis 13 Separación de Abram y Lot Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abram era riquísimo en ganado y en plata y oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. También Lot que iba con Abram tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora atercado entre nosotros dos ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue, pues, Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Jehová dijo a Abram, después que Lot se partó de él. Alza ahora tus ojos, y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Así pues, Abram levantó su tienda, se fue, y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Génesis 14. Abram liberta a Lot. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goím, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semever, rey de Zeboím, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle del Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron. En el año decimocuarto vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot-Karnaim, a los tucitas en Ham, a los emitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en los montes de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Después regresaron y llegaron a Em-Mispad, que es Cades, y destruyeron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Acezón-Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Zeboím, y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle del Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goím, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abram, el hebreo, que habitaba en el Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Al oír a Abram que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres, y demás gente. Melquisedec bendice a Abram. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo, Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, Dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abram al rey de Sodoma, He jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, Yo enriquecía a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamré, sí tomarán su parte. Génesis 15 La promesa de un hijo Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo, No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abram, Señor Jehová, ¿Qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damasceno? Dijo también Abram, Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, Así será tu descendencia. Abram creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abram respondió, Señor Jehová, ¿En qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola y un palomino. Tomó Abram todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abram las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abram un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Eúfrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneceos, los Cadmeos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Génesis 16. Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abram, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abram el ruego de Sarai. Así, al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abram. Él se llegó, pues, a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram, Mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abram a Sarai, Mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dio Agar a Jehová que hablaba con ella el nombre de, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. Abram tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael.